Todo empezó en Murcia y acabó en Madrid. O al menos lo parece. Desde entonces y al tiempo que Ciudadanos se hundía irremisiblemente, el centro-derecha y la derecha extrema no han hecho más que acumular votos. En este momento, y de acuerdo con el promedio que arrojan la mayoría de las encuestas publicadas en abril y mayo, PP, Vox y un agonizante se sumarían casi el 46% de los votos y podrían reunir entre 171 y 172 escaños. Es decir, prácticamente los mismos sufragios que Mariano Rajoy y Albert Rivera en los comicios del 2016, los últimos que ganó el Partido Popular y entre dos y tres escaños más, lo más relevante de ese escenario. Sin embargo, es el desplome de la izquierda que no solo se fragmentaría aún más ahora en tres formaciones, sino que vería contraerse su espacio electoral en casi tres puntos con relación a las elecciones del 2019. Si en noviembre de hace dos años derecha e izquierda empataron en votos por encima del 43% y el bloque PSOE-Unidas-Podemos-Más-País reunió alrededor de 158 escaños, ahora ese mismo bloque obtendría poco más del 40% de los sufragios y perdería hasta 20 diputados por su parte, el espacio conservador recorrería el camino contrario. Compactaría el grueso del sufragio en solo dos formaciones PP y Vox con lo que rentabilizaría en mayor medida su traducción en diputados y sumaría cerca de tres puntos más a su estimación de voto global con respecto a su resultado del 2019. Y gracias al retroceso de la izquierda, mejoraría sus opciones al añadir a su cómputo actual 18 o 19 escaños que lo acercarían a la mayoría suficiente para gobernar. Es cierto que el Partido Popular parece fiarlo prácticamente todo a reunir mayoría absoluta con Vox ya que carece de otros socios potenciales. Pero con un cómputo total de 172 escaños, el bloque conservador estaría muy cerca, como mínimo, de neutralizar una mayoría alternativa como la que relevó a Mariano Rajoy en junio del 2018. Y en ese escenario promedio, PP y Vox podrían sumar hasta 175 diputados con Coalición Canaria y alguna otra formación regionalista de centro. Solo un escaño más y casado sería presidente, con Abascal como socio principalísimo, este cuento de la lechera tiene, no obstante, algunas objeciones de peso. La primera de ellas es que faltan más de dos años para las elecciones generales. Y ese plazo, más que una eternidad, es una travesía interminable cuyo final no es fácil de adivinar. El gobierno de coalición podría desgastarse todavía más y la resaca psicológica de la pandemia puede suponer a corto plazo más mal humor colectivo del previsto. Suele ocurrir al final de todas las calamidades que exigen sangre, sudor y lágrimas. Sin embargo, el Ejecutivo Central también podría recuperar fuelle al calor de la previsible recuperación económica. A día de hoy, el horizonte es ciertamente lúgubre para Pedro Sánchez con múltiples frentes abiertos y el pesado lastre de los indultos a los independentistas. Pero ninguna tempestad dura eternamente, asimismo, el ruido que genera en España el conflicto catalán acaba por distorsionar de forma artificial las expectativas electorales. Y en este momento, ese ruido es ensordecedor, amplificado por la victoria aplastante de Díaz Ayuso en Madrid. Ahora bien, el ruido no era menor a finales del 2018. Y las expectativas del PSOE tampoco eran mejores que las actuales tras el cataclismo que supuso, en diciembre de aquel año, perder su feudo andaluz donde había gobernado 36 años seguidos. Igual que ahora, el espacio electoral del centro a la derecha estaba entonces hipermovilizado, las encuestas de la época son elocuentes. En el verano del 2018, PP y Ciudadanos sumaban más del 45% del voto estimado, lo que traducido en escaños, suponía hasta 172. Y, Vox aún no había irrumpido en escena. Cuando lo hizo, en diciembre del 2018, el centro y la derecha ampliaron su espacio por encima del 50% de los sufragios, algún sondeo lo elevaba hasta el 52% y parecían tener al alcance de la mano una cómoda mayoría absoluta de casi 180 escaños, frente a 136. La izquierda, la situación se mantuvo estable hasta mediados de febrero del 2019. Los partidos conservadores sumaban entonces más del 49% de los votos y esa cuota electoral lo situaba al borde de la mayoría de la Cámara. En cambio, la izquierda a duras penas reunía el 40% del sufragio y aspiraba a menos de 140 escaños. Era la época de Colón, uno cuando Casado, Rivera y Abascal rivalizaban por ver quién era más español y quién denunciaba con mayor contundencia la rendición de Sánchez al independentismo. Elecciones ya clamaban los tres dirigentes convencidos de tener el viento a favor y lo que ocurrió entonces fue que te has la derrota de los presupuestos. Sánchez convocó elecciones para el 28 de abril. A partir de ahí, el votante de izquierda, siempre más indolente, empezó a activarse. A un mes de los comicios, el bloque progresista se acercaba ya al 42% del voto y la derecha había bajado al 47%. La traducción en escaños dejaba al bloque conservador lejos. De la mayoría absoluta, 167 diputados, mientras que la izquierda alcanzaba ya los 150. Finalmente, el 28a dibujó un empate en voto en torno al 43% de los sufragios para cada bloque y una ventaja de 16 escaños para la izquierda, 165 frente a 149. Ahora, a dos años de los comicios PP y Vox corren el riesgo de quemar toda la pólvora y agotar la munición en batallas que en el 2023 podrían formar ya parte del pasado remoto. Las mesas petitorias siempre resultan efectistas, pero la accidentada reforma del estatute en el 2006 dejó una herencia envenenada y no impidió la victoria del socialista Rodríguez Zapatero dos años después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!